Ahí están viendo ustedes, porque está la policía trabajando desde hace aproximadamente una hora, una hora y media en este lugar, estamos ubicados en la cuarta sección, donde se llegó a esta casa luego de esta persecución que ustedes hacían alusión. Una persecución que comenzó en Los Corralitos, en el barrio Cortaderas 3, y a partir de eso llegó a este lugar. Dónde estamos ubicados, verán que está todo el operativo policial, está también la calle Cortada. Esta es Jujuy y esta es Bajada de Arroyave. Esto es en la cuarta sección en la ciudad de Mendoza. Se está desarrollando el operativo entre Jujuy, que está cortada en realidad hacia Bajada de Arroyave, hasta lo que es una cuadra, por lo menos para allá. Verán que está el preventor, que es Santiago del Estero. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que se sabe? Todavía no hay parte oficial, así que todos los datos seguramente se van a ir modificando con el tiempo. Pero todo comenzó en el barrio Las Cortaderas, en Guaymallén, en Los Corralitos, donde la policía llega a ese lugar para hacer un allanamiento. A partir de eso, un hombre, un joven de tan solo 25 años, sale del lugar, rompe la valla de seguridad en esta camioneta que te estamos mostrando ahora, que es esta Audi, que mirá, mirá, rulo, mostremos a la izquierda cómo vino, porque mirá cómo está la rueda, totalmente destruida. Y sin embargo, siguió circulando en esa dirección y la policía atrás. Una camioneta Audi, patente HC B alta 494. Sale del barrio Las Cortaderas, ahí en Guaymallén, pasa lo que es Guaymallén, ciudad de Mendoza, hasta llegar a este lugar y a esta casa. Ustedes ven que hay una casa negra, acá vive el padre de este joven. Todavía no hay información, algunos dicen que es un comisario retirado, que pertenecía a la fuerza, pero era retirado. La verdad que no está chequeada esa información, no es oficial, solamente lo decimos porque es una de las versiones que circula. El hombre ingresa a este lugar, finalmente la policía llega a este lugar y hay varias personas detenidas. ¿Qué pasa? El joven va al lado, a la vivienda de al lado. Ustedes verán que hay una vivienda que es color verde por fuera, que es la numeración 2742. Por lo que dicen algunos vecinos, esa vivienda funcionaría como aguantadero. Tampoco información oficial, estamos dando toda información hasta que por lo menos llegue el parte policial y podemos corroborar lo que pasó. Se entiende, Marcela. Y después, bueno, la policía ha encontrado armas, cerca de 20 armas en las dos casas, ha encontrado oro, ha encontrado dinero, cerca de 150 mil pesos. Y lo que se dice es que este joven de 25 años, lo que hacía era, su accionar en la delincuencia era participar de entraderas. Y a partir de eso, toda esta investigación policial que termina de esta manera. Marcela, vos sabés que hay un dato dando vueltas que indica que esa patente y esa camioneta, estamos hablando de la camioneta Audi, que además es un vehículo de alta gama, está radicado en Chubut, más precisamente en Madrid. Sí, sí. Es del sur, es del sur de... es decir, tal cual, es la información que tenemos, que es del sur de la Argentina. Bueno, esa es la información que tenemos. Y la camioneta del padre, a ver, Rulo, vení un poquito más allá, acá, no sé si la vamos a poder tomar, es la que está allá atrás, aquella que vemos allá oscura, que está allá atrás, esa es la camioneta del padre. Bien. Sí, es decir, es una RAM, una RAM azul que también estaba en una fotografía, que ahora la estamos viendo en pantalla dividida, la fotografía con más precisión, en la mitad de la pantalla vemos la foto de la camioneta que vos señalás. Lo que queremos preguntarte es, sabemos que hay poca información, muy poco lo oficial, ¿qué hay de personas detenidas? Tanto en la vivienda, la otra vivienda contigua, la persona que iba en la camioneta, ¿qué se puede saber o qué se dice a esta hora? Claro, al principio se dijo que estaba detenido el padre, finalmente lo que se dice que son varios los detenidos, pero no tenemos precisiones sobre quiénes son las personas detenidas. Lo que les quiero dar un dato, y es que, mirá, Rulo, a ver si podemos tomar. Esta casa, ustedes ven que tiene cuatro cámaras de seguridad arriba. Esta casa nosotros hace aproximadamente, y lo buscamos en los archivos, hace unos 10 años aproximadamente, vinimos a este lugar porque se cometió un asalto, donde alguien, no se supo explicar bien en qué situaciones, se llevaron mucho dinero. Y la verdad que cuando nosotros hablamos con el dueño de la casa, nos llamó la atención, primero que no sabía la procedencia del dinero, era muy difícil saber de dónde venía, pero la verdad que nos llamó mucho la atención. Vos sabés que... Estoy hablando, 10 años atrás, la seguridad que tenía ya la casa. A esta hora ya te está llegando a tu teléfono el parte o parte de la información oficial que está llegando a esta hora, que está llegando del equipo de producción, con algunos de los detalles que podemos confirmar a esta hora. Por eso te damos un minuto, te damos unos segundos, acá vamos a comenzar a contarlos con Noelia, los detalles. Sí, sí, ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo. Detalles oficiales con respecto, y a ver, te escuchamos. Mira, al final del parte, por ejemplo, Marcela habla de cuántas armas han encontrado en esa casa en la que vos estás ahora apostada, y la verdad que uno se sorprende de ver los datos puntuales que se dan a conocer. Claro, siete armas de fuego tipo pistola, marca Glock, en sus respectivas cajas. Sí, correcto. El padre quedó demorado, lo que dice el parte oficial, y que está interviniendo el fiscal de robos y hurtos, que es José Manuel García Mango. Correcto, correcto. Esa es la información entonces que nos está llegando, que sí, evidentemente, el hombre tiene 25 años, que fue una investigación con una banda dedicada a entraderas domiciliarias que se hacían pasar por empleados de empresas y distraían a las víctimas para ingresar a las viviendas. Entonces, de acuerdo a todo esto, entonces, el personal de robos y hurtos de la provincia de Mendoza fue hasta un domicilio de las barrio Las Cortaderas 3, es lo que nosotros contábamos recién, para realizar un allanamiento, ahí llegan, y este joven de 25 años se da la fuga en la camioneta que estamos viendo en este momento. Marcela, es impresionante. Entonces, es impresionante la cantidad de antecedentes que según este parte oficial de la policía de Mendoza tiene este joven de tan solo 25 años que está detenido y cuya identidad también está consignada en el parte. A mí me llama mucho la atención el tema de los antecedentes, que son muchos. Comenzamos a leerlos, los antecedentes y te ayudamos. El 14 de marzo del 2024, captura a través del expediente por robo, hurtos agravados y sustracción de automotores. Interviene la Fiscalía de Instrucción 31. El 3 de mayo del 2022, portación de arma de fuego sin autorización, agravada por encontrarse gozando de una escarcelación o excepción de prisión anterior. Allá por 2022 también tenencia ilegal de arma de uso civil y en el 2019 falso testimonio, pero también hay antecedentes previos. Nos vamos para atrás, 12 de marzo del 2018, lesiones leves, dolosas, doblemente agravados por la relación de pareja y por mediar violencia de género. Me voy al año 17, 22 de marzo, 2017, también implicado en un robo simple. Bueno, ahí vemos que tiene varios antecedentes este hombre detenido, que está en la jurisdicción de la comisaría 58, que tiene 25 años, Marce. Sí, sí, así es la información que tenemos. A ver, vamos a preguntar, a ver si alguien nos puede... Ah, mira, ahí están llevando a una de las personas detenidas, que no sabemos quién es, está el fiscal trabajando. Ahí vemos entonces que justamente con la información que nos llega, está la policía de Mendoza, acercó este móvil, el AF-025-IM, y está en este momento llevando entonces a una de las personas detenidas que sale de una vivienda continua, que decíamos recién, hay una casa al lado, que es la que tiene numeración 2742, sobre bajada Arroyaves, que, digamos, el joven de 25 intenta escapar y se va a ese lugar, que ahí también encuentran armas, y este hombre, hay como un pasillo entre la Casa Negra, donde vive el padre, y la casa de al lado, que es donde también está la policía trabajando, y desde ese pasillo, desde ese lugar, digamos, salió entonces esta persona detenida. Seguramente cuando esto termine el procedimiento, va a salir un fiscal, alguien va a hablar de la situación. A ver, vamos a ver si encontramos algún vecino. A ver, Rulo, si podemos dar la vuelta por allá, porque está todo, por lo menos en estas dos viviendas, está todo vallado. Entonces, por esta zona puntualmente, acá hay familiares también, no sé si van a querer hablar. Dale, mientras vos te acomodás, seguimos con el parte oficial, y me quedo con esto, de las siete armas de fuego tipo pistola marca Glock, secuestradas en las respectivas cajas. Son siete armas secuestradas en la vivienda, solo en esta vivienda, fíjate que todo el arsenal se ve en esas imágenes que tenemos, que están en el suelo, digamos, sobre unas mantas, que las está observando justamente la gente de la policía para hacer las tareas que corresponden, en lo que tiene que ver con lo científico, y mientras tanto también, mientras Marcela y Raúl logran... A ver, ¿no hay? Sí, Marce, dale. Chicos, preguntarles si, ¿qué saben de...? No, no, no. ¿Ustedes son vecinos de acá? Sí, sí, sí. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Torreo. ¿Por qué estás acá? Porque es mi hermano. ¿Tu hermano, acá el de la Casa Verde? Sí, 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 es él. ¿Qué sabés? No, no sé nada, no nos han dado información. ¿Te llamaron? Porque había un allanamiento acá en la vivienda de tu hermano. Correcto, y no, no, no sé qué ha pasado. Mi hermano no... ¿A qué se dedica tu hermano? Mi hermano trabaja en el aeropuerto, no tiene antecedentes, nunca... Mirá, Rulo, ahí están sacando a otra persona. ¿Él es tu hermano? No, no, mi hermano no. ¿Pero lo llevaron detenido a tu hermano? Sí, también, pero no sé por qué, no tengo... No nos quieren dar información. Claro, porque lo que dicen es que esta casa de acá al lado, donde vive tu hermano, funcionaría como de aguantadero, porque justamente uno de los chicos que venía, el chico que venía persiguiendo a la policía, te termina metiendo en ese lugar. ¿Pero preguntarte si vos sabés de esa situación? No, no, no sé nada, no sé nada. ¿Cómo personas viven con tu hermano ahí en esa casa? Eh, son mis dos hermanos nomás. Mi mamá murió hace poquito. ¿Y el chico que se llevaron, no lo conoces? Eh, lo conozco acá, es vecino de acá, pero no sé, no sé qué ha pasado, no tengo ni idea. No sé qué pasó, y vino acá, y no sé qué pasó, no tengo ni idea. ¿Tus hermanos uno trabaja en el aeropuerto y el otro? El otro trabaja, es independiente. No, pero no. ¿Has encontrado armas también acá en esta casa? En esta casa, no, no. ¿En la casa de tu hermano? ¿Verdando por vos? No sé qué. ¿No te comentó tu hermano? No, no. ¿Habías venido a la casa? Sí, sí, el 29 de enero falleció mi mamá. Los dos estábamos de vacaciones y nada. ¿Qué edad de los hermanos, Marcela? ¿Tus hermanos qué edad tienen? Mira, el Pablo tiene 37 años. ¿Y el otro? El otro tiene 32. Pablo 37 y 32. Somos cuatro hermanos. Bueno, ahí contaba puntualmente que los hermanos de él viven en este lugar, en esta casa. ¿Conocen al otro vecino, al de la casa más linda? Vamos a ver, y de este lado, a ver, tocamos, tocamos porque la verdad que no sé. Vamos a preguntar si hay alguien porque se ve cerrada acá la puerta. Estamos golpeando la puerta del vecino a ver si sale alguien, pero se ve como que está todo cerrado. A ver qué podemos observar. Nosotros nos podemos acercar hasta acá. Y para los vecinos también. Y acá lo que vemos es que, bueno... ¿Se ve alterada toda la tranquilidad de las cuadras? ¿De este lado? Todo cerrado, todo cercado. La policía trabajando en el lugar. Sí, 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 está todo cercado. A ver, vamos a ver, vamos a consultarle a otros vecinos también. Allá tenés un taller mecánico, creo que es un taller. Chica, ¿ustedes son vecinas de acá, de la zona? No, más por allá vivimos. ¿Tú conocías a la gente de acá, de la casa negra? Sí, sí, los había visto una vez, pero no, 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 tenía mucha relación. ¿Sabés a qué se dedican? ¿Qué sabías de él? No, 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 no sé nada. Ellos iban a comprar mi panadería nada más, pero no. ¿Quién vive en esa casa? ¿Vive un señor? Sí, sé que vivía el señor con la mujer y los hijos. ¿Sabes si ese señor era comisario retirado, que decían? Sí, 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 sé que... Eso había escuchado, pero no sé si es verdad o no. Pero sí decían que era retirado de la policía. ¿Hace mucho tiempo? Sí, parece que sí. ¿El hijo? ¿Sabés con qué hacía el hijo? No, no, no tengo idea. No, no tengo idea. Eso no, no sé. Bueno, ahí una vecina nos dice que cree entonces que era comisario retirado. Y acá, a ver si vemos algo más. ¿Está el fiscal ahí? Bueno, no, acá sigue trabajando. Acá no se lo ve desde acá. Nosotros creemos que va a salir en cualquier momento, pero no se lo ve desde acá. Por ahora, entonces, hemos visto que han sacado a dos personas. Nos decía una policía, que son varios los detenidos, pero la verdad que... Chicos, ¿ustedes conocen a alguien? ¿No? Bueno, acá no quieren hablar porque justamente me dice... Uno me dice que no quiere hablar, pero sabemos que es familiar de una de las personas acá de esta casa negra. Es una casa de dos pisos. Y ustedes ven que en esta parte del garaje, lo que nosotros vemos desde acá es lavarropas, comedor, pareciera que hubiera un vehículo. También se acercó una vecina recién que nos dijo que habían sufrido entraderas. De hecho, una extradera hace muy poquito en una casa de repuestos que está acá a la vuelta, que les había parecido muy extraño todo y había venido porque habían robado varias cosas. Además de dinero, pesos y dólares, habían robado oro y joyas de la madre. Y se había acercado para ver si reconocía o si veía algo de eso que se le había robado en ese momento. Pero la verdad que se fue. Seguramente se va a acercar a la justicia para ver si algo tiene relación con lo que les pasó a ellos, que les pareció algo muy llamativo. Ahí enfrente, justo, Marce, del otro lado, creo que a tus espaldas ahora, había gente trabajando como en un taller, parecía un taller o algo así. Un colectivo de larga distancia. No sé si ahí habrá gente que pueda haber visto algo antes. A tu espalda. Si son de la zona, digamos. A ver, tendría que ser, a ver, Rulito, vení un poquito más allá. Es bastante más allá. Parece cerquita, pero es como a media cuadra. A ver, pero vamos a acercarnos porque por ahí, por ahí, viste, conocen, por ahí llegan las cámaras y también se van. Entonces también pasa eso. Y lógico. Acá tenemos, a ver. Chicos, buen día. Perdón que los molestemos. Preguntarte nada más si ustedes conocían a la gente de la Casa Negra. Sí, sí, sí lo conocíamos. Contame, ¿quién es? No sé, o sea, lo conocemos de vecino nomás, pero después de eso no mucho más. ¿Señor de qué edad aproximadamente? 60, mirá, algo así. ¿Quién vivía ahí? No sé, sé que está el hijo y no mucho más hasta ahí. ¿Sabés a qué se dedicaban ellos? Ni idea. ¿Por qué los conocés? ¿En qué situación los viste? Trabajo acá y los veo que están ahí, están con los vecinos, charlan, pero más que eso no. ¿Sabés que es policía retirado? ¿Policía retirado? No, no sabía eso. No. ¿Algún movimiento raro, extraño? No, la verdad que algo así, raro, raro, no. ¿Entendiste lo que pasó esta mañana cuando llegó la policía? Sí, no, no lo vi del todo bien porque estaba yo trabajando ahí atrás, pero sí, algo lo vi. ¿Qué viste? No, que pasó rapidísimo la camioneta con todos los móviles, pero no, no sabemos nada, la verdad. ¿Mucho lujo, Marcela? Muy, muy rápido, sí. ¿Cómo, Sergio? Mucho lujo, autos, camionetas, mostraban lo que tenían. ¿Veías autos, camionetas, lujo en ese lugar? ¿Qué auto tenía el señor? Claro, no, los vehículos que estaban por acá. ¿Esta camioneta es de él? Eh, creo que sí, creo que sí, señor. Gracias, bueno, por lo menos viste que lo que nos dicen es que son dos personas las que vivían ahí, que es el hombre, esta camioneta, esta RAM, esta camioneta es la de él, la del padre. Por lo que nos dicen los vecinos, ahí vivían dos personas, en principio, que sería el señor con la esposa, un hombre, dicen, de aproximadamente 60 años, y, bueno, una RAM de cuero y todas esas cosas. Sí, de alta gama, un vehículo de alta gama. De alta gama, claro, sí, por lo que podemos ver, lo abro porque no sé si puede, pero estamos bien. A ver si vemos algo, pero no hay nada. Está bien, Marcela, no hay problema. Absolutamente nada. Es, es, no hay nada. Es re difícil llevar adelante esta tarea, vamos a decirlo, porque está precintada la zona a la que no te puedes acercar, que es justamente la casa en la cual la policía está trabajando. Entonces, uno cuando va a hacer este tipo de cobertura periodística, va relatando y sacando conclusiones y datos de lo que se va pudiendo, ¿no? Porque la policía no deja acercarse con lógica, con toda la lógica, al punto exacto donde está haciendo la tarea que tiene que realizar. Claro, claro, sí, tal cual. Así que nosotros lo que podemos contarles es que todo lo que se encontró en armas, que se había colocado ahí, frente a la casa, ahora es lo que se está retirando. Bueno, el padre del sujeto, que se fugaba de apellido Denaro, no era comisario y, según algunas informaciones, fue expulsado de la policía en el año 2002. Bueno, de hecho, la persona detenida se llama Luis Alberto Denaro y tiene 25 años. Ese es el nombre consignado en el parte oficial que da a conocer el Ministerio de Seguridad. Claro, ese apellido se aparece ya en dos oportunidades. El joven que es el detenido, el que se da la fuga con los antecedentes, un prontuario importante con respecto a varios actos de violencia. Este joven detenido de 25 años, que tiene antecedentes por robo, hurto agravado, sustracción de automotores, portación de armas de fuego, también tiene una excarcelación o exención de prisión anterior del año 2022. Tiene otro antecedente de tenencia ilegal de arma de uso civil, también en el 2022. Y antecedentes anteriores, como falso testimonio, lesiones leves, dolosas, doblemente agravadas por la relación de pareja, por mediar violencia de género, robo simple. Dos detenidos, te escuchamos ahí. Y bueno, sí, la policía desbarata la banda. Te hago una preguntita. El chico que iba en la camioneta, ¿ya está detenido? Sí, pero no puedo hablar. Dos en total. Lo que nos confirman acá es que son dos personas detenidas, hasta ahora, que son las que están trasladando en este móvil el AF-025-IM. Así que dos personas detenidas. Y lo que está haciendo ahora la policía es guardar todo lo que tiene que ver con el secuestro, que son las armas. Hay dinero y oro. Así que hasta ahora los detenidos vamos a ver después si... Sí, sí, por lo menos eso nos dijo la policía cuando se estaba retirando del lugar. Este operativo arranca 7.15 de la mañana en la zona de Barrio Cortaderas 3. Ahí comienza la huida y ya confirman a esta hora, confirman a esta hora, que la policía ha desbaratado una banda que realizaba entraderas domiciliarias. Barrio Las Cortaderas 3, que eso es la zona de Los Corralitos. Los Corralitos. En Guaymalden. Y fíjate vos que es una persecución, Marcela, que en algunos momentos aseguran, quienes hicieron un seguimiento periodístico del tema, alcanzó esta camioneta, la camioneta Audi que está en imágenes, los 170 kilómetros por hora atravesando la ciudad, si no me equivoco, por bandera de los Andes en algún punto, y después termina acá, en la cuarta sección, muy cerquita de lo que es la rotonda del avión. En la rotonda del avión. Y comenzó a llamar, Marcela, muy temprano la gente acá al canal, con respecto a un vehículo, dos vehículos y algunos móviles que iban a toda velocidad por distintos puntos de Guaymalden. Cuando uno le pedía a la gente, ¿podés sacar una foto, un video? Mirá, van tan rápido que no podemos tomar fotografías ni video, porque pasaban, a ver, 170 kilómetros por hora, como dice Noelia. Lo último que te aporto, ya para que continúes vos, de esta manera, la policía desbarata la banda que realizaba entraderas domiciliarias. Tras tareas de investigación, se logra dar con esta banda, dedicada a esto que te estamos contando, mucho tiempo de investigación para dar con esta persona ya detenida y otro grupo que actuaba con él. Dale, Marcela. Te voy a preguntar acá un vecino. Algo cortito, solamente si los conocen. No, sí, solo de vecinos, de saludarlos, nada más. ¿Y el señor con una esposa? No tengo ni idea. ¿A qué se dedicaba? No, no, ni idea, no se dedicaba. ¿Viste todo lo que se armó esta mañana cuando llegó la persecución? La verdad que no, estaba trabajando. ¿Tenía algún problema alguna vez? No, no, nada, nada. Todo bien. Gracias. Bueno, es lógico que por ahí los vecinos, ¿viste? Buenos vecinos. Quieren decir mucho porque tampoco saben cuál es la situación y sobre todo porque pensan que en este lugar habían armas. Es que por ahí no saben tampoco. Y muchas armas. Entonces, por ahí, es una situación muy complicada después lo que puede venir después y la gente, por supuesto, teme por eso. Además, lo que pasa en la casa al lado, puertas adentro, muchas veces es absolutamente desconocido por los vecinos, ¿no? Me quedo con ese dato que decías que había un familiar de alguien, de uno de los detenidos. Me refiero a que estaba en la veleda de enfrente, que, a ver, no quiso hablar, pero ¿qué viste ahí en la cara cuando intentaste acercarte? No, no, no. Como enojo porque estábamos acá, digamos, como váyanse, digamos, eso sería. Mira, allá, Rulito, a ver si podemos tomarlo, pero ustedes pueden ver que todo eso que ven brillante es de oro, nos decía la policía, que hay collares, principalmente collares, dos o tres collares, y después tenemos dinero en esos fajos que tienen billetes de mil pesos, y seguramente en estas bolsas deben estar parte de las armas, vamos a ver si después nos va a declarar un fiscal. Y las armas también están en esos estuches marrones, están llevando cada una de las armas que encontraron. Ahí están las joyas en el suelo también. Las partes de la iglesia me ponen directamente todo en la vereda. Claro. ¿Cuál es? Ahí están las joyas en el suelo, se ven, no sé si son de oro, esos collares. Sí, sí, eso, sí. ¿Cuál es el clima? Tranquilidad, tensión por parte de esas personas que están mirando más o menos. ¿Qué ves vos? ¿Qué se percibe? ¿Los vecinos cierta tranquilidad también? Lo que pasa es que está la policía trabajando, entonces por ahí, digamos, el resto de la gente tiene tranquilidad, los vecinos midan, porque la verdad que son aprendidos por esa situación, y por ahí los familiares, hay un grupito de familiares que tampoco les gusta mucho que estemos acá, ¿no? Por supuesto. Pero dentro de todo tranquilo, porque hay mucha policía, están también los preventores, la calle está cortada, y sobre todo porque está el fiscal adentro. Así que, nada, esa es la situación, tranquilidad. Lo que me llamó la atención es las cámaras de seguridad y lo que significaba esta casa cuando vinimos esa vez con Rulo, que justo ahí cuando llegamos acá dijimos, pero si este lugar lo vinimos a grabar, a hacer una nota hace tantos años que la habían robado y no podía mucho saber de dónde tenía tanto dinero. En ese momento le había robado mucho dinero, y dijimos, o sea, nos llamaba la atención de que por qué, cómo tanto, y sobre todo nos llamó la atención las cámaras de seguridad que tienen. Sí, me llama la atención. Cuatro cámaras de seguridad, solamente que toman el frente, digamos, la vereda. ¿Cómo queda el vehículo, la camioneta Audi, la rueda de atrás? Recién lo comentabas, totalmente destrozada. La rueda, sí. 170 kilómetros por hora, la persecución de la policía, y cómo queda la llanta. No, y que podría haber sido una tragedia, porque cualquier persona que se le cruce, o sea, era imposible frenar y manejar esa camioneta, y la verdad que ha sido dentro de todo con suerte, porque no han resultado personas heridas, pero podría haber pasado que alguna persona se hubiese cruzado y la verdad que el desenlace sería otro. Entonces, tenemos, bueno, afortunadamente no es otro el desenlace más que esto, que terminó con los detenidos y con el secuestro. Gran trabajo de investigaciones para dar con esta familia, que cometía entraderas en distintos domicilios, y es lo que queda por ver, del Gran Mendoza, en toda la provincia, cómo actuaban. Después, la información fina, cómo actuaban, tenían algún dato por cómo se movilizaban, porque son vehículos de alta gama, se movían en un mundo realmente importante, y a partir de allí, a quién le ponían el ojo y luego cómo atacaban. También seguramente conocemos esto, pero ahora otras conexiones. Sí, Marce, perdón. Sí, no, digo, piensen que él vivía en el barrio Las Cortaderas, que la policía lo fue a buscar ese lugar y que se encontraba con su esposa en el momento que ocurrió el hecho, y que él sale corriendo, huye en la camioneta, rompe la barrera de seguridad, la deja a su esposa dentro del lugar, por la información que tenemos, y la verdad que viviendo en esa situación, digamos, dejando a su esposa, muy joven, en un barrio cerrado, y eran delincuentes por lo visto, o por donde va, iría a la investigación por ahí. Fundamental lo que contás, fundamental, Marce, lo que contás, porque todo empieza en esa casa del barrio Las Cortaderas, con un allanamiento de la policía, en el cual la policía encuentra drogas, y a partir de allí, este hombre que huye, aseguran algunas crónicas, desaforado, y empieza la persecución. Claro, claro. Sí, 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 así comienza y llega hasta acá, sintiéndose quizás que a 170 kilómetros por hora podía llegar a evadir la policía. Probablemente. Estaba pensando también que podía guardar la camioneta, y que no iba a poder ser visto, y finalmente, evidentemente, la policía fue muy rápida, y pudo hacer las conexiones para que otros móviles pudieran seguirlo, y finalmente terminar acá con la camioneta en la puerta, con las personas detenidas y demás. Dale, muy buen trabajo, te quedás ahí un ratito más, cuando tengas información, tenés prioridad aquí en el noticiero, aquí en el 7, aquí en el mediodía, con cualquier otro dato. Si sale el fiscal, por supuesto que lo vamos a querer tener con esta situación que se ha dado. Una línea, y con esto cierro yo de mi parte. Detienen, luego del importante trabajo de investigación, hay dos personas detenidas, la primera información, habrá que ver cuántos más, a esta banda que se dedicaba a robar domicilios. Entraderas. Más domiciliarias. Gracias. Gracias por ver el video.